Pese a que las cifras que entregan organismos privados que en la región, donde se dice que el desempleo está por sobre el 8%, el INE salió a decir hoy que el trimestre móvil está en un 3%, manteniendo los números de los últimos meses, lo que resulta contradictorio. Al respecto, se le consultó al Ceremi de Trabajo, quien explica que hay varios desgloses en las estadísticas del INE, comentando, por ejemplo, que en Chiloé aumentó la tasa de desempleo al 4%, afectado principalmente por la marea roja y por la crisis en la industria salmonera. El cual nos indica que principalmente en la provincia de Chiloé la tasa aumentó a un 4,4%. Recordar que en el último trimestre móvil la tasa era de un 3,9% y el anterior un 3,1%. Por tanto, claramente, principalmente en la provincia de Chiloé hay una muestra, un indicador claro de un aumento de la tasa de desempleo para la provincia de Chiloé de Palena, que se situó en un 4,4%. El Ceremi de Villanueva comenta que las desvinculaciones en la industria del salmón han llegado a los 11.000 despidos, lo que ha afectado el empleo directo en la industria manufacturera en contraposición al trimestre anterior, donde hubo poco más de 5.000 despidos. Primero, hablar de que efectivamente existe una compensación en la tasa, en donde nos entrega una cifra, la actual encuesta de desempleo, que en el sector de la industria manufacturera hay una pérdida de más de 11.000 empleos, 11.200 empleos. El trimestre anterior, los indicadores hablaban de alrededor de 5.200 personas que habían perdido el empleo en el sector manufactura. Hoy día, esa cifra se eleva al doble, a más del doble en 11.200 personas, que claramente se explica mediante las desvinculaciones que se han provocado de la industria del salmón. Dice que la lectura que saca el INE es por los ítems de contratados y también por los de cuenta propia, es decir, aquellas personas que trabajan en forma independiente y que se ven obligados a salir a vender en las ferias libres o bien trabajar en la venta de productos comestibles a la vía pública tras haber sido desvinculado de sus trabajos. Lo que es preocupante, comentó, porque claramente en esa área se vio un aumento.